Ya vamos, ahí está con Don Aníbal Chao, chao ¿Qué tal, Doña Blanca? ¿Qué onda, Yuri? A ver, pochica, miren qué es ahí acá En la brosa, Doña Blanca ¿De Doña Blanca? Bebé a bordo Bebé a bordo, y estén cuidados Doña Blanca carcajea, ¿no está dando usted cómo cargaba la cemento ahí? ¿Cómo se reía, Doña Blanca? ¿Y eso que está ronca, Doña Blanca? Tengo días de estar aquí ¿Por qué? ¿Para adelante, Román? ¿Para eso es un trago de guaro, quiere? Señor Jesús No, guaro Ahí está el güero Sí, ahí está ¿Es para tomar o para la enfermedad? Para tomar Uy, chica, ¿se echa su trago, Doña Blanca? No ¿Ya te hagan? Hace mal ¿Y quién es el güero, Doña Blanca? De mi papá Se lo regalaron a él ¿Ah, sí? ¿Y se echa su trago, Doña Blanca? A veces, cuando es fiesta, digo que... Ah, bueno Cabrón, Don Aníbal ¿Algún día qué va a hacer como él? ¡Toma, mía! ¡Toma, mía! Va a echar mis tragos ahí en la casa Un güero Y en vasos Pues yo no estoy en contra Yo no estoy en contra de eso, Juan ¿Viste? ¿Eso está rico? ¿Eso es rico? Una, dos, está bien ¿Cuánta, pues? Allá atrás está tu papá Una o dos, está bien ¿Pasar si ya está yuca? Ah, sí, ya pasaron ya ¿Cuántas está viendo, dice usted? Ah, pues... Unas dos o tres Unas tres cajillas, digo usted ¿Una o dos cajas? ¿Cuántas de dónde hay? Una o dos No, hombre, ya, 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 ya Un chucho Ah, sí Solo para andar alegre ¿Para andar alegre, ah? ¿Echa el trago, Don Mario? ¿Se riega? Ah, pues la vez pasada, sí Pues ahorita, gracias a Dios No, porque... Sí... Me ha tocado duro con eso ¿Ah, sí? ¿Y cómo así le ha tocado duro? O sea, que usted le entraba duro a eso Sí ¡Ah, no, hombre! Tal vez... Una... Semana ¿Pasaba así, directo? Pero me molestaba mucho la bomba ¿Qué? Ya no comía Ah, para nada más Fue por eso que ya no... Ya estoy evitando eso Para que... Sí, me daña bastante ¿Y cuánto tiempo lleva ya? ¿Un año? Sí, más de aproximadamente Como... Unos diez, once meses, tal vez Ya no nada, nada, nada Ni una, ni dos Nada A veces sí, pero así al menos mineral Con B8 Ah, pero eso no te da alcohol Eso no Entonces sí Ah, no, pues está bueno Está bueno, don Mario Porque hay personas Que no pueden controlarse Agarran carreta Y don Aníbal, ¿qué dice? ¿Se echa el susto a usted o no? ¿Qué dice a mí? ¿Qué dice, maníbal? Tomaba antes Otro 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 ¿Se desencuendo? ¿Se desencuendo, sí? Pero si hay, si muero Si hay, si hay, si no hay, no Sí Sí Si me dan, sí Ah, pero no es bolo Ah, no No Es responsable No, de una vez que se me diga uno A tirarse de una vez No Y ahí es suficiente ¿Y qué sabor tendrá la cerveza? No Y güero, ¿cómo es? Ahí va a cambiar, chavo Ahí está, güero Ahí está, güero Ninguna, güero Ninguna ¿Niguna? Bien, una Pero cada vez Ya no todo Cae calor Todos los días Todos los días hay calor ¿Verdad? ¿Verdad, mamá, niablan? Ay, Dios Sí ¿Verdad, mamá, niablan, Carlos? ¿Qué hagan? ¿Verdad, ayumbit? ¿Verdad, ayumbit? Ay, yo, que se siente humando ¿Verdad, la puse así? ¿Verdad, chiquitín, eh? Ah, la van a quitar su corona, chiquitín Ay, mi papá ¿Qué quitaron tu corona, pa? ¿Qué quitaron tu corona? Ay, viene el otro, chiquitín ¿Ya se le acabó la chiquitina o todavía no? Ya, chiquitín ¿Seguís, chiquitín, vos? ¿No hay modo de parar? No, sí ¿No hay tiempo ahorita? No, sí No, hasta que nazca Cuando nazca, se quita la chiquitina No, cuando nazca Sí Mientras tanto, tiene que sufrir nueve meses ahí el chiquitío ¿Y vos? El güero como que tiene chiperas también Y yo, pero no te mordió Ay, padre ¿Qué te está pasando ahí? Oh, porro ¿Sabes qué le estará pasando a güero? Ay, no Jürgen Chipera ¿Le dicen los de aquí? Güero Chipero Él es pero chipero Usted le dice Jürgen Chipa ¿Qué amigo? ¿La Marietta? ¿Cómo esto está emocionado hoy Marietta? ¿Estás enojada? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Cansada? ¿Por qué? Nos hablaron para ir a lavar un baño de ropa Y jugamos a lavar ropa A Puchica ella lavar ¿O sea que ella también lava? Sí ¿Lava ella? Puchica ¿Lava bien? ¿Lava bien Marietta? Igual yo le llamé a usted y no me contestó Le llamé a Jürgen Chipera ¿Le devolvimos la llamada? ¿Va a devolver la llamada? ¿Nada? ¿Entonces estaba apagado el teléfono? ¿No? ¿Tenía señal? No, no Sí, estaba apagado ¿Va a llamar y llamar? Mira usted qué Entonces sí estaba apagado De plano el teléfono lo apagó De que estábamos cargando Que van la del cemento A la familia chiquitilla también Todavía no va a llamar y nada ¿Sabes por qué me está a saber? Me juega mucho la señal del Tigo ¿Sabes que ya no tienen? ¿No tienen Tigo? Tigo y claro Sí, es que estuvimos llamando como vimos ¿Primero llamaron a Jürgen? Sí, primero llamaron a Jürgen Después llamaron a mí Sí, porque estábamos haciendo ahí las llamadas Entonces devolvimos ¿Qué sin mirar? Mira, Aníbal está Está haciendo filo ¿Qué está haciendo Aníbal? Está haciendo filo Bueno Bueno pues Yo venía con ustedes también Porque pues Don Mario Aquí tenemos pendiente de algo Si usted se acuerda Sí Lo que es el baño, ¿verdad? Sí Se puede abrir allá Pero allá Vamos al otro lado Yo voy Aquí tenemos pendiente Un baño, ¿verdad? Sí Está pendiente Hicimos que De aquí para acá, ¿verdad? Sí, de ahí De la puerta para acá Ah, bueno ¿Se coja ese trapo? Ustedes a ella se les va a hacer su Su bañito Sí, de aquí ¿Y su pozo ya hicieron su pozo o no? No No aprovechamos ahorita para el verano ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy limpiando allá ¿De qué lado? Para mil Para Unos dos años ¿No le dio tiempo a hacer su pozo? Pero está bueno que le hicieron su pozo Para Que ahorita para Ya no estuvieron ¿Cómo la aportamos? Ahí De agua Ah, pero ya con poza ya no Ajá Oh, está dentro Veamos, Maldi, entonces, ¿cómo está la casaca aquí? Sí, se puede hacer Hay que escarbarlo abajo, ¿no? Sí, hay que escarbarlo Déjalo, Aníbal ¿Cuánto hay que escarbar para que comience, don Aníbal, ahí, una vez? Ah, unos dos metros, yo veo ¿Dos metros? Sí ¿Dos metros hay que escarbar, don Aníbal? Vamos a hacerle su pozo ahí para que ¿De acuerdo? Don Yurvin, ¿y será que De, sí, pues De reemplazo del baño ¿Será que no se puede hacer otro pozo? A tu ley No, pero ¿No quieren baño ustedes? Es que, mira, va por el agua, cuesta también Hay que cargarlo del río Y, mira, pues, ahorita no hemos podido hacer el pozo No hemos podido hacer el pozo ahí Y él se metió a agarrar terreno allá de aquel lado para mí Ya no nos quedó tiempo para hacer el pozo Y ahorita estamos sembrando ahí Y al verano, fue bastantes meses que hubo de verano Como no te entiendes, solo es el reloj Cuesta Solo es cuesta Yo, pues, les pregunto a ustedes, a ver qué dicen ustedes Es que eso ya lo teníamos destinado para su Otra cosa, si quieres, le componemos su cocina mejor